no podíamos irnos sin apreciar una obra del maestro rufino tamayo la posición en la que estamos no nos permite tener una buena visión de la pintura pero es un un trabajo realizado en el año de 1953 esa pintura pues se une a la colección de los grandes pintores y muralistas que hemos tenido en méxico esta obra de 1953 de rufino tamayo se llama vinelita sobre tela méxico de hoy perdón méxico de hoy el laborado en vinelita sobre tela méxico de hoy del año 1953 rufino tamayo